Hola, hoy vamos a hacer una ensalada de codorniz en escabeche. En la receta anterior habíamos escabechado las codornices y ahora con ellas vamos a hacer una ensalada. Las he tenido durante 5 días en la nevera y lo primero que hacemos es retirar una de las codornices de la olla. Con cada una de ellas tendremos dos buenas raciones. Las partimos en dos mitades y vamos retirando trozos grandes al mismo tiempo que los deshuesamos. Ya tengo unas verduras lavadas y vamos a preparar el plato. Unas hojas de lechuga verde. Otras de lechuga roja. Unas hojas de acelga. Escorrimos un poquito la cebolla del escabeche. Y la añadimos a la verdura. Ponemos ahora unos trozos de codorniz. Unos perros. Unos perros. Retiramos unas zanahorias del escabeche. Las cortamos en tiras. Y las añadimos a la ensalada. Y las añadimos a la ensalada. Unas escamas de sal. Y esto ya está listo. Venga, espero que os guste. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.